Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes nuevamente. Vamos con el logo y comencemos con el video. Antes de empezar, en la parte de abajo les voy a dejar dos links, el del videoblog anterior y el de blog acorde anterior. Como decíamos al principio, les damos la bienvenida a nuestra sección de Blog Acordes, donde van a aprender las canciones de nuestros videoblogs. Y hoy les traemos los acordes de esta canción que sabemos que les va a encantar, una canción dedicada a nuestra madre, la Santísima Virgen María. Vamos con los acordes. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos conegas y nos das tu amor Madre, Madre, Madre Madre Y hoy queremos enviarle un saludo muy especial a todos nuestros hermanos de México, especialmente en Guadalajara y Ciudad de México También quiero enviarle un saludo muy especial a los que nos escriben desde Lima en Perú Bendiciones para todos ustedes Ya saben que dejando su comentario en la parte de abajo, ahí les vamos a responder Personalmente yo les voy a estar respondiendo La pregunta de la semana es ¿Cuál es el nombre de tu parroquia? Yo sé que esta pregunta la había hecho anteriormente, pero hay personas que se están suscribiendo a nuestro canal que son nuevas Y queremos saber el nombre de su parroquia Ya saben que no se les olvide compartir este video en todas sus redes sociales Y suscribirse a nuestro canal en la parte de abajo en el botoncito rojo Le dan click, y activan la campanita de notificación Ahora si les mando un fuerte abrazo electrónico Desde aquí, bendiciones, nos vemos Chao, chao